Música 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 No voy a ver más, señor, te salga un semolpí Mendo y vente ahí me se va, no cueras el corazón No voy a ver más cosas, señor, y con su nombre Terapí con mangas y su nombre, hoy me oyen de pepón Terapí con mangas y su nombre, hoy me oyen de pepón El taco y me va a la, y aña donde jojate Dele y te se va y que huape, le llueve tu majamba Upevare a rogañan de yaraha y supe Reyungan wa serendape, taikwaye vya Reyungan wa serendape, taikwaye vya Icaturinko tupato, ya po' ibaillete Po' jenduko ajaeba, tome ese de po' a Ay, co' mi yerja mua, ma guareisa to'lpe Se-i rumindie cu cavape, taikwaye vya Se-i rumindie cu cavape, taikwaye vya